¡Suscríbete al canal! 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 ¡Relleno del bueno! Perdóname. ¡Mi auscarada! Quería tenerte a mi lado, y he hecho que te marcharas. Si he seguido luchando, has sido solo por ti. ¡Mi auscarada! ¡Siento haberme portado tan mal! ¡Quiero que volvamos a combatir juntos! ¡Oye! ¡Te lo has tapado todo! Veo que tu mia auscarada no se anda con chiquitas. Aún sigo en pie, Mencía, y el combate no ha terminado. ¡Tú lo has dicho! Tu compañero y tú tenéis ganas de marcha, por lo que veo. ¡Así me gusta mia auscarada! ¡Seguiremos luchando hasta el final! ¡Mia auscarada! ¡Ceracristalízate! ¡Mia auscarada! ¡Mia auscarada! ¡Tranía, no! ¡Tauros! ¡Ha llegado el momento de brillar! ¡Adelante, Tauros! ¡Usa doble filo! ¡Lleauscarada! ¡Usa pulso el frío! ¡Y ahora usa cróvata! ¡Lleauscarada! ¡Usa truco floral! ¡Lleauscarada! ¡Adelante, Tauros! ¡A boca, zorro! ¡Miauscarada aguanta como un campeón! ¡Todo bajo control! ¡Increíble! ¡Seguid así, Aniki! ¡Y Miauscarada! ¡Que sea un combate productivo! ¡Te vamos a demostrar que estando juntos nada podrá detenernos! ¡Miauscarada! ¡Lleauscarada! Gracias por ver el video.